Pues frente a estos hallazgos hablamos con analistas en seguridad sobre el actuar de las autoridades frente a estos casos. Ana María Sánchez nos cuenta qué le dijeron. Sandra, buenas tardes. Pues primero que todo afirmaron que la situación es preocupante. También hicieron un llamado a las autoridades a prestar especial atención en estos casos y hacer frente a las bandas delincuenciales, que pueden ser varias, realizando las mismas acciones. City Noticias del Mediodía habló con analistas en seguridad sobre los hallazgos de estos cuerpos durante las últimas semanas en la capital, principalmente en seis localidades. Es sumamente preocupante el hallazgo en las últimas semanas de cadáveres en bolsas plásticas en diferentes zonas de la ciudad. Hay que ver que estas localidades son las que han presentado algún tipo de enfrentamiento de bandas, especialmente por el microtráfico o por esas rentas delincuenciales que tienen una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal. Sería importante tener en cuenta los tipos de sicariato, como blanco fijo o de mensaje, donde buscan que el cuerpo sea encontrado por las autoridades. Porque son mensajes entre los bandidos de poderío, de poder mostrar que se están atacando entre ellos y que es fácil para esa otra banda atacar los eslabones de toda esa cadena delincuencial. Podría tratarse no solamente de una banda delincuencial. No hay que especular, no se puede pensar que es una sola estructura a cargo de todos los casos y no se puede pensar que es la misma persona, la misma orden. La semana pasada, la alcaldesa mayor de Bogotá y el presidente de la República se reunieron en un consejo de seguridad, por lo que se esperan acciones contundentes por parte de las autoridades. Se requiere de mayor investigación criminal para tratar de entender este fenómeno. Es necesario no solamente detener a las personas que están transportando y dejando los cuerpos en las calles. Hay que llegar a quienes cometieron esos asesinatos, a quienes los organizaron y a las estructuras criminales. La ciudadanía se mantiene a la espera de mejores condiciones de seguridad frente a estos casos que se vienen presentando con mayor frecuencia.